Música Nos acompaña por aquí un contertulio frecuente de este programa, Francisco Álvarez, quien como ustedes saben es un jurista connotado, reconocido, famoso de la República Dominicana. Un premiado. Y además un activista de la sociedad civil, un líder de la sociedad civil, sumamente importante. Nos agrada que esté aquí porque hay muchos temas que le conciernen y que necesitamos conocer su opinión al respecto. Uno de ellos es este proceso que está llevando el país por la renovación de dos de las altas cortes, el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia. En esta semana se espera que comience ya la consulta a los que han quedado en la lista corta, que se le llama eso. Que no es tan corta. ¿Qué expectativa tiene? ¿Cómo ve ese proceso, Francisco? Bien, gracias. Buenos días a Adalberto Namitila, a los amigos y amigas televidentes. Y te faltó, después de esa presentación, Adalberto, te faltó decir mi condición esencial, el de ciudadano, que es el que yo reivindico y por eso estoy en este programa. No es el de jurista, no es el de académico, no, el de ciudadano. Y por eso me permito opinar desde la perspectiva ciudadana, al margen de mis conocimientos. Y los ciudadanos tienen derecho a opinar. Y en algún momento la ciudadanía va a levantar conciencia y va a evitar que ocurran situaciones como la que vemos constantemente, donde priman los intereses básicamente de un partido, de un líder y no los intereses del país. Y tocando el tema con el que comenzaste, ciertamente que el Consejo Nacional de la Magistratura pues está sesionando con la finalidad en esta primera etapa de llenar cuatro posiciones en el Tribunal Constitucional. Pues esas cuatro posiciones ya venció su periodo, no ahora, en diciembre del año pasado, venció, pero la Constitución establece y la ley que deben permanecer esas personas en sus posiciones hasta que sean nombrados sus sustitutos. Y esta es la coyuntura para hacerlo, ¿verdad? No antes. Y las personas que salen, Idelfonso Reyes, Leila Piña, Víctor Gómez Vergés y Jotin Curi, pues darán espacio a cuatro nuevas personas que van a entrar a ocupar sus posiciones. Esta vez por nueve años. Ya de aquí en adelante, cada miembro del Tribunal Constitucional que se designe va a ser por nueve años. Cuando fueron designados la primera vez fueron por doce, nueve y seis, para permitir una renovación parcial en el tiempo y no total, ¿no? Lo que es una buena decisión para evitar una renovación completa, olvidando la memoria histórica del Tribunal. Pero bueno, ¿dónde está el gran reto que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura? Leónel Fernández definitivamente que se sirvió con la cuchara grande, ¿no? Cuando modificó la Constitución, en el 2010 se creó el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, no se creó la Suprema, la Suprema... Pero todos los organismos había que integrarlo completo. Pero había que designar a esos dos nuevos, Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, y había que evaluar, de acuerdo con la nueva Constitución, a los jueces de la Suprema Corte para decidir si continuaban o no. Entonces, el presidente Fernández sencillamente se sentó en la mesa a cenar él solo, ya habiendo controlado el Consejo Nacional de la Magistratura para designar las altas cortes, de acuerdo a sus conveniencias político-partidarias. Porque hay que enfatizar, cuando uno dice política, la gente dice, bueno, la política es parte de todo. Sí, pero no necesariamente el partidarismo tiene que meterse a decidir cómo se manejan los tribunales en la República Dominicana. Y cuando nos referimos a la política, nos estamos refiriendo a esa política partidista, que no debe entrar en las altas cortes. La política sí, pero la política partidista no, que quede eso bien claro en principio. Y ahora, pues esta semana, luego de un proceso donde el Consejo Nacional de la Magistratura ha dividido en dos, primero llenar las vacantes del Tribunal Constitucional, y luego a partir de diciembre, y será posiblemente a partir de enero, evaluar los jueces de la Suprema Corte de Justicia. En esta etapa que estamos ahora, la primera, del Tribunal Constitucional, en esta semana, pues se van a entrevistar públicamente, digo públicamente porque va a ser a Televisión Nacional, me imagino, como se ha hecho siempre, pues se van a entrevistar el listado depurado ya de los aspirantes. Sí, 44. 47 personas quedaron en ese listado, que van a ser los entrevistados este miércoles, jueves y viernes, miércoles 5, jueves 6, viernes 7, y el lunes 10. Se va a reunir entonces el Consejo para tomar la decisión. Qué pena. Va a ser televisado. Qué pena. Pero eso, el hecho de que sea televisado garantiza, da garantía de pulcritud, de que no haya más resportes debajo, ¿qué piensas? Mira, cuando se logró que se televisara, y estamos hablando del año 1997, fue una conquista, pero se televisó no solamente las entrevistas, sino la deliberación y decisión. Allí cada ciudadano o ciudadana, cada persona, vio cómo levantaban sus manos para votar en un sentido o en otro, cada miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, esa etapa luego fue excluida en el Consejo Nacional de la Magistratura, presidida por Hipólito Mejía, para poner responsabilidad de donde van. Y obviamente, luego de eso, Leónel Fernández, que presidió el Consejo posteriormente, hizo lo mismo. Y lamentablemente... Es que el contexto cambió. Y lamentablemente, el año pasado, en la primera ocasión que el presidente Danilo Medina presidió el Consejo Nacional de la Magistratura, también se acogió a la cómoda posición de no tener que revelar... Es que el contexto del 1997 es muy diferente a los momentos en que ha sido la coyuntura, en que se ha reunido de nuevo... Por la composición del Consejo. Por la composición del Consejo. Recuerden que en el 97, el presidente era Leónel Fernández, pero no tenía mayoría en el Consejo. No, no tenía mayoría, no. Era el único miembro de su partido en el Consejo Nacional de la Magistratura. Sí, mientras que ahora, de ocho miembros que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura, seis pertenecen al gobierno y dos a la oposición. Y eso, viéndolo, analizándolo de una manera muy realista, no mentirla, pero si tú quieres dejar que las apariencias controlen, tú dirías, no, no, pero los dos miembros de la Suprema Corte son independientes, como deberían serlo, aunque no lo son, deberían serlo. Entonces, como quieran. Porque ambos son... Como quieran. Ambos provienen de la dirigencia del Partido de la Administración Dominicana. Entonces, eso les resta credibilidad en cuanto a independencia se refiere. Yo no creo que Mariano Germán haya sido nunca, no creo, miembro del PLD. Lo que pasa es que tiene una vinculación con el presidente Leónel Fernández. Todos sus hermanos son con notados. Y su familia completa. Entera, entera, completa, completa. Ahí están los hermanos, las esposas y los vinculados, los hermanos, todos trabajando en el gobierno, en posiciones. Pero decía que, aún en el caso de que usted considere a los dos miembros de la Suprema como independientes, el presidente Medina tiene su propio voto, el voto del presidente del Senado, el voto del presidente de la Cámara de Diputados y el voto del Procurador General de la República. Ya no lo diga más. Y dirán, son cuatro, pero son ocho los miembros. Y él decide si hay tan... Pero el presidente Medina tiene un voto de calidad. Decide si hay tranque. En el caso de empate, decide el voto del presidente. Ahí se va a elegir lo que él diga. Entonces, sí. Y qué bueno que lo señalas de esta manera, porque es cuestión de establecer responsabilidades. Lo que ocurra el lunes de la semana que viene, eligiendo los miembros del Tribunal Constitucional, pues será responsabilidad del presidente Medina. Sea para bien, sea para mal. Sí, quizá valga la pena leer aquí una lista que anda circulando de quiénes serían lo que es de los aspirantes o propuestos, porque la mayoría de ellos han sido propuestos. Valdría la pena leerlo. Se dice que Dulce Victoria Yepp, hermana del senador de la provincia María Trinidad Sánchez, sería una de las personas que sería escogida. También se habla de que se señala a Cristóbal Rodríguez, nuestro amigo, y un contertulio de uno más uno. También se dice que sería de los favoritos para escogerse. También José Alejandro Ayuso, contertulio también de uno más uno. Y Máximo Aristi Caravallo, que habría sido propuesto por Hipólito Mejía. Eso es lo que se dice. No sé si un jurista acabado, como Pancho Álvarez, le puede dotar de alguna credibilidad a esa lista. Mira, siempre es interesante, ¿no? Yo he conversado con algunas personas que han dicho que no se han sometido como candidatos, porque sencillamente el que no tiene un padrino no sale. No importa su currículum, no importa su experiencia, su capacidad. Sencillamente si no tiene un padrino, no sale. Toco este tema por el caso de Máximo Aristi Caravallo. Si Máximo Aristi Caravallo sale, estaría confirmada, número uno, que se necesita tener un padrino. Ahora, todo el mundo sabe quién es el padrino. El presidente Hipólito Mejía. Porque tienen una vinculación que estoy seguro que Máximo Aristi Caravallo no va a negar. Claro que entonces ya vendrán las interpretaciones políticas, porque si ese padrino logró que el Consejo decidiera por su ahijado, implica que hay un acuerdo entonces entre el presidente Medina y el presidente Mejía. Entonces, bueno, ya se soltarán los caballos, ¿no? O sea, en las interpretaciones. Pero eso son especulaciones. Ahora, yo sí puedo decir, miren, Estados Unidos, y pongo el ejemplo porque mi buen amigo, y también con tertulio de acá de Uno Más Uno, Eduardo Jorge Prats, ha estado defendiendo constantemente en los últimos tiempos, y la semana pasada aumentó la intensidad de esa defensa de que no se puede excluir a ningún candidato por sus vinculaciones políticas o por ser político. Y Eduardo Jorge, por ejemplo, citaba casos en Estados Unidos como el de William Howard Taft, presidente de Estados Unidos, que también fue presidente de la Suprema Corte, es el único que ha sido presidente de Estados Unidos y de la Suprema Corte. Hubo otro juez que fue miembro de la Suprema y también presidente de Estados Unidos, pero el que ha sido presidente de ambos, William Howard Taft. Y aparte de eso fue ministro, secretario de Estado, ¿no? Un hombre público de mucho tiempo. Un hombre público. Y si usted examina en la Suprema Corte de Justicia norteamericana, históricamente va a encontrar, desde el primer presidente de la Suprema Corte, que se llamó John Jay, que fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos, uno de los escritores de los artículos de la Federación, un hombre importantísimo en la historia norteamericana, fue un político y llegó a ser presidente de la Suprema Corte norteamericana. Entonces la gente diría, entonces, ¿por qué no puede ser un político, no puede ser miembro de una alta corte? Bueno, en Estados Unidos no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque hay una regla. Y la regla es la vitalicidad. Cuando se elige a uno, a una persona, miembro de la Suprema Corte de Justicia es para el resto de su vida, excepto que se le destituya por juicio político, excepto que muera, ni siquiera cuando se enferma. Sigue siendo miembro hasta su muerte. Y eso le da una independencia total. Ya no depende del presidente que le ayudó a llegar a la Suprema Corte de Justicia, porque ese presidente ya no puede hacer nunca, jamás, más nada por él. En República Dominicana, el presidente Leónel Fernández sabía perfectamente de la importancia de mantener atados los jueces. Y por eso, cuando se aprobó la ley de carrera judicial, en el año 1998, se aprobó con una disposición que decía que los jueces eran designados, creo que por cuatro años. Porque, obviamente, esos jueces iban a tener que seguir cumpliendo favores políticos partidarios para poder permanecer en sus funciones. Ahora, ¿qué ocurrió? Que la sociedad civil en el 1998 atacó de inconstitucional esa disposición, porque la constitución establecía la inamovilidad de los jueces. Y va a cambiar. Y logró en la sociedad civil, entonces, que se acogiera a esa posición, pero el presidente Fernández fue paciente y esperó el 2010, en 1998-2010, donde entonces modificó la constitución y estableció con los jueces de la Suprema Corte que lo del Tribunal Constitucional, por nueve años. Y lo de la Suprema Corte de Justicia, pues, por siete años. Al cabo de siete años iban a ser evaluados. ¿Cuál fue la primera evaluación? En el 2011, presidida por Leónel Fernández. Se sacaron a los disidentes. Los tres votos disidentes del caso son LAM para afuera. ¿Dónde están las actas que justifican la exclusión de esas personas por evaluación? Póngale comillas. Todavía la andan buscando. Es como el honrón que dio Francisco Peña Noche, que todavía andan buscando. O sea, ahora se puede esperar algo. En el momento, eso es el presidente. Ya nos pusimos de acuerdo que el presidente es el que tiene la decisión y lo que él, para bien o para mal, él es que va a tomar la decisión. Se puede esperar una decisión en el sentido que lo está pidiendo la sociedad civil, de que sean jueces capacitados, honrados, independientes, comprometidos con la justicia y no con otra cosa. Lo que se elijan. Tomando en cuenta además la coyuntura, recuérdese que el presidente Danilo Medina tiene gran dificultad para permanecer en el poder. Es casi imposible que permanece. La constitución lo prohíbe y modificarla es un lío terrible. Y el presidente Danilo Medina es un hombre muy inteligente. Sabe lo que está pasando en el contexto internacional y lo que ha pasado también en la República Dominicana. Un movimiento que crece exigiendo fin de la corrupción, fin de la impunidad. ¿Qué es lo que se puede esperar? ¿Que haga lo mismo de Leonel o no? Vamos a ver qué ocurrió primero el año pasado presidiendo el presidente Medina, ¿no? Bueno, de cuatro posiciones en la Suprema Corte de Justicia que también se estaban completando. No era evaluación, era sencillamente que había esas vacantes. Es decir, que agraron las vacantes. Entonces ya no es evaluación, porque la posición está vacante. De cuatro seleccionados, el presidente Medina acertó, digo, fíjense, que no digo el Consejo Nacional de la Magistratura, estoy hablando del presidente Medina, en quien resumo la responsabilidad. El presidente Medina acertó en tres. Hubo una persona que llegó a la Suprema sin méritos y obviamente por padrinos políticos, políticos en el sentido de partidarios. ¿Padrinos o padrino? Exacto. Padrino. Y ustedes dirán, bueno, pero si de cuatro se logró tres buenas elecciones, vamos mejorando, ¿no? Lo que queremos es básicamente que... Pero eran momentos también distintos. Lo que queremos es que... A la de ahora, en ese momento no estaba, no existía marcha verde, no había todas estas manifestaciones que ustedes hicieron. Sí, ya existía, ya existía. Y lo que quisiéramos es que ya no sea necesario el tema de los padrinos políticos. Cuando te invitan a una cena y tú quieres comer un porquito asado, pero en la mesa no hay porco asado. Mira, aunque por lo más que tú quieras, tú no vas a poder comer porco asado porque en la mesa no lo hay. Bueno, pues está servida la mesa para la selección y ahí hay de todo. En esa mesa está servido de todo. Para que se escogra lo mejor. El presidente puede escoger lo mejor. Y tiene de sobra donde escoger cuatro candidatos, candidatas, o sea, idóneos. Tú mencionabas el caso, por ejemplo, de Cristóbal Rodríguez, que es uno de los principales expertos en materia de derechos constitucionales. Y un hombre joven que puede aportar mucho todavía. Pero bueno, yo soy del criterio, y lo he externado y quiero ser coherente, de que, dada las circunstancias que vive la República Dominicana, que no podemos aspirar a seleccionar de la misma forma que se selecciona en Estados Unidos, porque son dos realidades completamente diferentes del punto de vista institucional. Entonces, yo he estado abogando porque por un tiempo, y para eso habría que modificar la Constitución y nadie quiere hablar de eso, pues las altas cortes se han completado siempre con miembros de la carrera judicial. Solo con miembros de la carrera judicial. Para evitar que se utilicen, por ejemplo, en la Suprema Corte, que se puede elegir una cuarta parte de fuera de la carrera, y por ahí se... Se cuelan. Se cuelan aquellos que van con una agenda partidaria. El tribunal constitucional no dice nada de eso. Fíjense, por eso estoy diciendo, así existen de la carrera judicial, en este listado de 47 personas, pues excelentes candidatos y candidatas para poder completar el tribunal constitucional. Claro que también los hay que no son de la carrera. Y como el tema de la mujer es importante tomarlo en cuenta por mandato constitucional, que habla de equilibrio, que no existe en el tribunal constitucional ese equilibrio. Y sale una de las poquísimas mujeres... Exacto. De las tres mujeres. De las tres mujeres y sale una. Sí, Leyda Pini. Y por ejemplo hay personas como Rosina de la Cruz, que es una montaña de integridad, de capacidad, de conocedora, tal vez una de las principales conocedoras del derecho administrativo en la República Dominicana, una persona muy idónea para esos fines. Y algunos de los amigos y amigas que nos ven dirán, bueno, ya está poniendo también su cuña, ¿no? Él también tiene sus favoritos. Claro que todo el mundo tiene sus favoritos. Ahora, ¿dónde está el tema? Olvidémonos de favoritos. Vamos a mirar... A la independencia, ¿verdad? En este país nos conocemos todos. Eso es lo primero. No es verdad que nadie va a poder pasar gato por liebre. Va a poder pasar el gato. Pero todo el mundo va a saber que es un gato. Sí. Entonces, el presidente Medina que tiene, pues la responsabilidad de comenzar a enderezar los procesos del Consejo Nacional de la Magistratura para que no se quede única y exclusivamente en una entrevista ante la Televisión Nacional donde le hacen dos o tres preguntas, muchas veces preguntas mal formuladas, porque lamentablemente los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura no tienen la capacidad para poder evaluar a los candidatos, que la mayoría de ellos conocen muchísimo mejor, la mayoría, por cuestiones constitucionales que... Sí, sí, pero a propósito de lo que acaba de... de la reflexión que acaba de hacer, solemos oír que así como Leonel Fernández tuvo sus jueces, ahora el presidente Danilo Medina quiere los suyos. ¿Cómo se siente Pancho Álvarez, Francisco Álvarez Valdés, ante esa afirmación? Ha habido de todo, la especulación permite cualquier cosa, ese es el problema, cuando no se ponen las cosas claras se abren las puertas a la especulación, y comienzan por ahí pensando que el presidente Medina lo que quiere es modificar el equilibrio que existe en el Tribunal Constitucional para ponerlo a su favor, porque ahora está o en nebulosa o a favor del presidente Fernández, Fernández, entonces que el presidente Medina quiere cambiarlo a su favor de una manera clara, entonces sería llevando personas del danilismo, por eso es que estamos hablando aquí del reto que tiene el presidente Medina, porque eso se va a saber, hoy no estamos denunciando, denunciando no, recordando, nueva vez, no se sabe por cuánta vez, que el presidente Fernández se sirvió con la cuchara grande en el 2011, eso lo dijimos desde ese mismo momento, y eso está en la historia, ahora el presidente Medina quiere pasar a la historia como está pasando el presidente Fernández en cuanto a la manipulación de los candidatos a jueces de las altas cortes, yo aspiro que no, y apostamos a ello. Hay un tema, Francisco, lo que se hizo aquí en la República Dominicana, también se hizo en otros países de América Latina, cuando se creó la figura del Consejo de la Magistratura, como órgano encargado de designar, especialmente los jueces de las altas cortes, donde hay más de un órgano superior, en Perú fue uno de esos países donde se hizo lo mismo, acaba en Perú de eliminarse el Consejo de la Magistratura, porque las reformas judiciales que se hicieron décadas atrás retrocedieron, y la justicia volvió a dañarse, a corromperse, y se considera que un problema central para el desarrollo del país y de la democracia, superar eso, sin una justicia fuerte e independiente, es muy difícil que avance la democracia, en Perú se hace, el presidente, un presidente sin gente, porque en definitiva no tenía la fuerza partidaria suficiente, y recién llegado, y en medio de una crisis, dice no, a mí o me cambian eso, o tenemos problemas, o lo hago yo por decreto, hasta amenazó esto, y el Congreso modificó la ley y creó un órgano nuevo para elegir a los jueces, ¿podríamos nosotros llegar a una situación así si persiste esto del partidarismo político? Para mí eso es un error. Eso fue un error. Lo de Perú. Lo de Perú fue un error. Vamos a cambiar un órgano por otro. Sí. Y ahí es que está el problema. No, el problema está en la institucionalidad, en que se cumplan lo que se hacen. Por ejemplo, el Consejo como se concibió en 1994, la modificación de la Constitución, estaba muy bien. Ahora fue lo de Peña Gómez. Leónel Fernández le agregó en el 2010, un miembro más, el Procurador General de la República. ¡Qué error! ¡Qué error! ¡Qué error! ¡Dale dos votos al Presidente de la República! Porque al fin de cuentas, no es el Procurador un funcionario designado por decreto. Claro. Entonces no tenía ningún sentido eso que hizo. Si fuera una Procuraduría independiente, tal vez... Yo creo en el modelo del 94. Sin el Procurador General, siete miembros. ¿Cuánto deciden? Dos de la Suprema, que tarde o temprano serán independientes, tarde o temprano, eso llegará. Pues, Presidente del Senado y uno de un partido distinto, Presidente de la Cámara de Diputados... Tal vez está lejos, pero llegará. Llegará. Ahora, lo que nos falta es institucionalidad. Miren lo que pasa en Estados Unidos. Por eso yo digo que no se puede comparar a Estados Unidos con República Dominicana. ¿Cómo se nombran los jueces de la Suprema en Estados Unidos? El Presidente de Estados Unidos nomina a un candidato y, pues, el Senado aprueba o no. ¿Qué ocurre en Estados Unidos? El Colegio de Abogados, el American Bar Association, que es el Colegio de Abogados de Estados Unidos. Por costumbre, por tradición, cuando el Presidente de Estados Unidos nomina a un candidato, el Colegio de Abogados lo evalúa y le da una de tres calificaciones. Muy calificado, calificado o no calificado. Siempre se ha respetado, aunque no lo dice ninguna ley, esa evaluación. En una ocasión, el Colegio de Abogados norteamericanos le dio no calificado a una candidata. ¿Y qué hizo el Senado? ¿No la ratificó? Por eso. Pero aquí... Ahora, fíjense, no se ha escrito. Los contextos son muy diferentes, porque nosotros tenemos aquí el otro problema de que los abogados, que tienen dos órganos, una asociación, un colegio, esos dos órganos no han jugado un papel de independencia y prolegar y tienen credibilidad en esa área. Adalberto, volvemos al problema que tenemos, la institucionalidad, porque el Colegio de Abogados no está para jugar una ficha política. Aquí están secuestrados. política partidaria. Sí, sí, incluso ellos son asesores del Estado. La mayoría de las instituciones están secuestradas, como lo está el CODIA. ¿Cómo se le puede pedir una opinión profesional al CODIA cuando la mayoría de sus presidentes, de sus directivas... Se supone que el CODIA es asesor del Poder Ejecutivo, ya que el Colegio Médico Dominicano, pero están atrapados por la lucha partidaria, no política, repito, partidaria. Sí, exactamente, exactamente. Y permeado por las contratas que inmediatamente a lo que se perfilan los principales dirigentes, los gobiernos de turno se la dan. Entonces, volvemos al tema de la institucionalidad. Por eso me gustó tanto este fin de semana, el sábado en particular, ese discurso de... de An Ló. Ah, sí, de López Obrador. ¿Cuál fue el tema central? El tema más importante, el primero, fue el de la corrupción. Sí, sí. Que fue su tema de campaña también. Que fue su tema de campaña y ahora va a tener que demostrar, va a tener que demostrar que va a ser, porque no basta con tenerlo en la campaña, que es coherente con respecto a ese tema. Bueno, pues aquí lamentablemente lo que pasa es lo mismo. O sea, cuando usted llega a una alta corte designado con una misión, eso es corrupción. Sí, sí. Eso es corrupción. Y eso es lo que ha pasado en República Dominicana desde hace muchísimo tiempo. Lamentablemente. Francisco Álvarez, se acabó el tiempo, pero antes, ¿qué le parece el pacto? El pacto que la gente anda vuelta loca creyéndose lo que no es. Parece que no se lo han leído. El pacto migratorio de Naciones Unidas. Brevemente, si tiene alguna opinión, si ha tenido la oportunidad de leerlo, son 34 páginas. Y 23 objetivos centrales. Y yo creo que lo primero que debería hacer el país es leer el pacto. Y bueno, y los líderes políticos. Leérselo. Leérselo para poder hablar con propiedad. Porque lo primero es que ese pacto, aun cuando fuese suscrito por la República Dominicana, no va a ser vinculante. Oigan bien, el pacto mismo señala que los países conservan la soberanía, su soberanía para decidir internamente las reglas, las políticas en materia de migración. Eso es lo primero para despejar toda esta bulla que ha ocurrido con fines electorales. Porque hay que señalar que Abel Martínez desde hace, no sé cuánto tiempo, viene enarbolando un nacionalismo parecería que se inscribió en la Fuerza Nacional Progresista. Con el dinero nuestro. Sí. ¿Tú recuerdas las promociones por televisión, con la bandera? Y ahora todo el mundo, porque no solamente Abel Martínez, Leonel Fernández, el heredero Joaquín Balaguer en materia de conservadurismo, ¿no? Pero aparte, recuérdese aquello de que el camino malo está cerrado, fue Leonel Fernández ahí lamentablemente levantando la mano de Juan Bosch. Pero me refiero a que ese pacto no representa un peligro. El peligro lo representa el gobierno dominicano con la política que no termina de tomar para evitar precisamente el tráfico de personas por las fronteras. O sea, la corrupción en la frontera. Ese es un peligro. Punto que sí está en ese pacto global por una migración segura, regular. Ese punto está. El reducir ese tráfico de personas ilegal. Bueno, entonces debíamos alegrarnos porque eso es lo que tenemos que hacer en la República Dominicana. Tomar los controles, controles institucionales necesarios para evitar la migración irregular. Usted no va a evitar la migración regular. Claro. Entonces, ¿qué dice el pacto? El pacto es por una migración segura y ¿cuál es otro de los términos que utiliza? Regular. O sea, y lo dice su texto. Su texto dice, hay que evitar o reducir, porque saben que no desaparece de la nada, reducir la migración irregular. Eso no es lo que queremos en la República Dominicana. ¿Qué es el problema que tenemos nosotros aquí? Ese es lo que queremos en la República Dominicana. Sin embargo, todo el mundo está levantando la bandera de que ese pacto sería el entierro de la República Dominicana. Y pese a que no es vinculante, como lo dice, aquí están diciendo que es una injerencia en la soberanía nacional. Uno de los propulsores... Amenaza la soberanía nacional. Uno de los propulsores del pacto que el embajador mexicano ante la ONU señaló, admitió que el pacto jurídicamente no es vinculante. Él lo que apuesta es al efecto político, en el buen sentido de la palabra, del pacto. De que el pacto va a tener como efecto político la cooperación de todos los países para enfrentar el problema, porque el problema migratorio no lo puede enfrentar un solo país. y entonces el pacto apuesta por la cooperación entre todos los países para poder enfrentar este problema terrible. República Dominicana sola no va a poder enfrentar el problema migratorio con esto. Y el pacto sería firmado en diciembre, 10 y 11 de diciembre. Estamos hablando de la semana que viene. Y bueno, y ese proceso empezó en septiembre del 2016. se aprobó el pacto, el texto. Pero ¿cómo valora el silencio de las autoridades en explicar, en decir, en qué consiste, en salir a defender si es verdad que si va a firmar o no va a firmar? ¿Por qué ese silencio? Mira, Alberto, lamentablemente en este país todo se hace pensando con fines electorales. Qué pena, ¿no? Porque las políticas públicas no deberían estar amarradas al tema electoral. Y mucho menos al tema electoral. Pero al tema electoral porque entonces se desvirtúan. Lamentablemente el gobierno está tomando la temperatura. Yo soy de lo que creo que el presidente Medina tiene la intención de reelegirse si tiene la oportunidad para hacerlo. Y obviamente está tomando la temperatura para salir. Y que no le están dejando ningún otro camino al gobierno que decir no vamos a firmar el pacto. Pero repito, no firmarlo realmente no representa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las prácticas que han permeado esa frontera dominico-haitiana, prácticas corruptas, ilegales, donde para usted cruzar usted necesita una visa que se la venden carísima de aquel lado y se la venden por dinero. Si usted tiene dinero usted va a pasar regularmente con una visa aunque no tenga las condiciones para hacerlo. Si si ya está sin visa. No, no, pero yo estoy hablando de manera regular no es como en Estados Unidos usted va a solicitar una visa usted no tiene las condiciones no se la van a dar. Usted va al consulado y no importa que tenga dinero para pagarle al consul en Estados Unidos no se la dan pero usted va en Haití al consulado dominicano si usted tiene el dinerito que le prestó alguien usted consigue su visa y entra. Eso es lo que hay que evitar. Tiene que haber políticas para determinarse. ¿Le va a dar una visa a usted? Pues tiene que cumplir determinadas condiciones. No la cumple no importa que tenga el dinero o no entra. Eso con lo regular. Ahora con el tráfico irregular ilegal ya sabemos que el tema es mucho más complejo por eso incluye militares empresarios o sea ahí hay muchísimo obviamente que políticos lo hemos visto condenados hasta por la Suprema Corte de Justicia aunque lamentablemente después ganan curul de nuevo en la Cámara de Diputados. Así es se nos acabó el tiempo así que muchísimas gracias por su intervención su participación su brillante participación aquí de Francisco Álvarez Valdés un conocido y respetado abogado. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!